Tres leones feroces rodearon al perro, el perro desesperado no tenía escapatoria entonces dijo esperen nobles leones soy un perro mágico y puedo cumplir un deseo a cada uno de ustedes, los leones se quedaron pensativos por un momento entonces cada león pidió un deseo diferente, el primer león dijo quiero ser el animal más veloz de la selva, el perro respondió deseo cumplido, el segundo león dijo quiero tener la fuerza de 10 leones, el perro respondió deseo cumplido, el tercer león dijo quiero poder volar como las aves, el perro respondió deseo cumplido, ya está hecho amigos ahora disfruten de sus dones, los leones se fueron a probar sus poderes, el primer león intentó cazar una gacela pero se dio cuenta que no era el más, veloz el segundo león intentó mover una roca pero solo se lastimó las garras, el tercer león saltó de un barranco pero en el aire se dio cuenta que no podía volar el perro a lo lejos, los observó y dijo he aquí la prueba de que no hay nada más poderoso que la inteligencia, tres animales llegan al cielo, un mono, un perro y un tigre, el dios león muy enojado debe decidir si se quedan en el cielo o se van al infierno se dirige al tigre y le pregunta cuál es el peor pecado que has cometido el tigre, responde estaba jugando con mi primo cerca a una cascada cuando de repente lo empujé y cayó al fondo de la cascada el dios león le continúa haciendo más preguntas y al final dice cometiste pecados muy atroces irás directo, al infierno el dios león le pregunta al mono cuál es, el peor pecado que has cometido el mono responde le robé muchos plátanos a otro mono el dios león continúa haciéndole más preguntas y al final dice no pareces tener grandes pecados te quedas en el cielo, el león se acerca al perro y le pregunta dime cuál es el peor pecado que has cometido el perro responde me comía un león que me hacía muchas preguntas el dios león responde para que veas que soy bueno dejaré que vuelvas a la tierra.